Vale, espérate. ¿A cuál no estoy aquí? ¿Cuál? No, no, no. Tú tampoco es fuera. ¿Tú mismo? ¿Yo de Luz? Sí. ¿Y lo de Luz? Sí. ¿Y lo de Luz? Cuando tú eres tú, ¿qué vas a hacer por Luz? ¿Por abajo? Sí, espera. Tu objetivo, como voy a llamar a estar sentado, con el maracaídas aquí, tu objetivo es ir al lado de ellos para dentro. ¿Vale? De ellos, que se viene y lo metes para dentro. El objetivo es que cuando veas, tú se va, coge y saca algo. Si tú salvas uno, espero... ¿Es verdad que se mete para dentro o en plan...? No, no sé. Porque yo espero tampoco. Porque el objetivo de salva es uno. Y lo voy a meter a la otra. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Irene, para que funcionen tienen que tener las piernas extendidas y juntas. Movedo, moviendo, porque no sepa que esta. ¡Venga! ¡Vamos! Mira, 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 mira. Mario, ya eres tu bonita, la has salvado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eeh! ¡Ee!! ¡Gracias! ¡Oye ya, un maje! ¡Espate técnico! ¡Espate técnico! ¡Espate técnico! ¡Espate técnico! ¡Vamos a repetirlo, pero vamos a hacer lo mejor! ¿Se ha detectado que no se le está aquí? ¿Aquí? ¡Y que no va a dar en este caso! ¡No, no, no! ¡No, pero para qué me haces! ¡No, no! 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 ¿Quién sabe el reto? ¡Domingo de socorista! ¡Domingo de socorista! ¡Domingo de socorista! ¡Domingo de socorista! ¡Sí! ¿Y al que sabe el socorista también? ¡No! ¡No! ¡Domingo! ¡No! ¡Maldión! ¡Ay, ay! ¡Que muére la puta! ¡Miradio! ¡Acáchate! ¡Miradio punto! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Miradio! ¡Domingo de socorista! ¡Miradio! 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 ¡Vale, tiburón! ¡Vale, tiburón! ¡Gracias! ¡Gracias!